las presas, no cuidar el agua, entre otras situaciones. Esto pues justamente además de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo debemos cuidar a nuestro planeta, pues nos lleva a decir qué acciones tenemos que tomar para cuidar, acciones básicas, porque seguramente debe de haber muchísimas otras, pero acciones básicas con las cuales nosotros podemos ir generando un cambio positivo para hacer que la vida de nuestra tierra pues cada día se vaya ampliando más. Así es y justamente podemos empezar por reducir nuestro consumo de plástico, ¿sabes qué? Tengo sed, pues me compro un termo, un bote para poderlo rellenar en casita, lavarlo y rellenarlo en lugar de comprar una botellita de plástico en la tienda, ¿no? También podemos reutilizar el agua, si lavamos ropa podemos llenar cubetas, tinas y esa agüita para regar plantas o para poder lavar el baño, para poder trapear, no sé. También podemos participar en actividades de reforestación, justo hay muchos programas en los que nos podemos unir e ir y sembrar un arbolito, que es justo lo que comentabas hace rato. Exacto, Rebe, por ejemplo, también en el tema que comentabas sobre el consumo del plástico, lo vemos en todos los lugares, tanto cuando salimos a la calle y queremos consumir agua, o si vamos a algún restaurante, ¿no? Y pedimos que, no sé, no te acabaste un postrecito y pides que para llevar y te dan un recipiente de plástico que según es reutilizable, no lo dudaré, pero pues bueno, también sigue, aún así sigue siendo plástico y aparte te lo ponen en una bolsita para que no lo vayas a perder, ¿no? Y entonces luego hay gente que llega a su casa y ese postrecito no se lo comió y consumió mucha basura. Entonces también, pues uno tiene que ser consciente de todas esas acciones. Por ejemplo, comentabas justo en lo del agua, ¿no? Comprarnos un termo, poderlo reutilizar. Incluso este mecanismo nos ayuda hasta a cuidar nuestra economía, porque entonces cuando sales, puedes salir con tu agua desde tu casa y no tener la necesidad de gastar.